De acuerdo al feriado que se avecina, pues nosotros como subzona de Esmeraldas a nivel de toda la provincia, la zona 1 especial tiene cerca de 1800 servidores policiales dentro del subsistema preventivo, del subsistema investigativo y del subsistema de inteligencia. Estos 1800 servidores policiales vamos a estar desplazados en diferentes lugares. ¿Dónde va a haber mayor visita de turistas? Estos son en los diferentes lugares de turismo, en las playas, en balnearios, en los terminales terrestres, en los lugares donde va a haber mayor asistencia de personas va a estar la Policía Nacional. Si les pido que los turistas vengan y disfruten de esta festividad del 9 de octubre por la independencia de Guayaquil, la Policía Nacional se encargará de darles la seguridad que los turistas o la comunidad necesiten. ¿Tiene la logística la policía para poder acoger a los otros miembros? Tenemos logística, tenemos el personal, el talento humano para ubicar en diferentes lugares que haya la presencia policial para de esa manera evitar que en esos lugares existan o se cometan delitos. Bueno, en todo caso, coronel, cambiando un poquito de tema, en el tema extorsivo, ¿cómo está la situación? ¿Tende a la baja o sigue subiendo el tema extorsivo? En el tema extorsivo tenemos el equipo, nuestro equipo especializado a quienes se están encargando de levantar la información. Hemos tenido casos resueltos aquí en la ciudad de Esmeraldas, hemos tenido casos resueltos, pero por la seguridad de las personas mismo no se brinda este tipo de información. Sin embargo, lo que se ha hecho es trabajar o pedirles a las personas que han denunciado de alguna u otra manera pues el mantener coordinaciones, levantar la información necesaria para poder resolver estos problemas de las extorsiones que se dan hoy en día. A diferencia del año pasado, bueno, del mes pasado, ¿cómo está, cómo marcha, cómo inicia el mes de octubre? Bueno, nosotros, la subzona, hablando en cuanto a delitos, a violencia y delincuencia, nosotros tenemos, estamos en reducción en cuanto a delitos de violencia y delincuencia. Y es el trabajo que estamos haciendo toda la Policía Nacional de toda la subzona y estamos seguros que nosotros vamos a obtener los mejores resultados gracias al trabajo también o a la información que nos va a brindar la comunidad. Finalmente, ¿qué decirle a los esmeraldeños y a las personas que nos visitan, coronel? Que vengan, visiten la provincia de Esmeraldas, vengan a sus playas, disfruten de este feriado. La Policía Nacional va a estar ubicada en diferentes sectores, en diferentes lugares, playas, balnearios, con la finalidad de que puedan disfrutar junto a su familia. Gracias, coronel Campo Verde. Gracias a la información del coronel Campo Verde en esta tarde sobre el tema extorsivo y sobre el tema del feriado que se nos avecina del 9 de octubre. Tengan ustedes excelente tarde. Hasta pronto.